Hola que tal amigos, estaba perdiendo el tiempo por internet y me encontré esta fotografía en una página de noticias. Es un twitter que dice, ¿podría el descubrimiento arqueológico de un teléfono celular de 800 años de antigüedad probar que el viaje en el tiempo es real? No se, pero la foto se me hace falsa, no creo en esas cosas, no se ustedes si creen, comenten abajo si creen que es verdad. La noticia decía, insólito internacional, celular de 800 años de antigüedad genera polémica en redes. La imagen de un supuesto celular de 800 años ha circulado en las redes sociales desde hace unos días. El hallazgo ha causado, como es de costumbre, todo tipo de comentarios y teorías conspiracionistas. Diarios de todas partes del mundo, en especial la prensa británica, ha compartido a través de sus portales las imágenes del supuesto celular que, dicen, fue hallado a principios de año durante una excavación en Austria, perdón, de este año supongo, ¿no? Los investigadores del fenómeno OVNI han afirmado a través de diferentes videos y blogs que el artefacto es real, pues cuenta con una serie de símbolos de la escritura cuneiforme, la cual era utilizada por los sumerios, así se lee creo, entre los años 3500 y 3000 antes de Cristo. Sin embargo, el diario británico The Mirror explica que la fotografía del supuesto artefacto fue tomada en FLIR, en donde fue publicada en el año 2012. Además señala que no se tiene registros de excavaciones recientes en el área de Fushi Amsi en Salzburgo, donde supuestamente fue hallado el teléfono, por lo que afirmó que la fotografía es falsa. Yo también pienso que es falsa, no sé qué piensen ustedes. Compártanlo, denle like si quieren y pues denme su opinión, ¿no? ¿Qué piensan esta fotografía? Es una cortina de humo, no sé, para despistar a las personas, no sé, no sé para qué pusieron esta foto. Comenten y nos vemos en el próximo video.